Valle de Nuria Valle de Nuria es un sitio muy especial porque la única vía de acceso es mediante el tren Crema Llega, nos puede llegar en coche y esto hace que sea un lugar, un sitio maravilloso, alta montaña, 2000 metros. Una vez en Valle de Nuria hay multitud de actividades, sea verano o invierno, en función de esto tenemos un amplio abanico y aparte un sitio de una basílica en honor a la Virgen de Nuria y como no todo el tema de alojamiento y restauración en el valle. Nosotros hacemos una valoración anual que son unos 300.000 visitantes y luego depende mucho a la época que estamos, si es en verano, en invierno, sobre todo en invierno, en fines de semana, en festivos como puede ser en Navidad, Semana Santa, que la afluencia es máxima y ahora en primavera y verano pues que trabajamos desde colegios, actividades escolares y como no las vacaciones de todo el mundo. El recorrido tiene 14 kilómetros, de estos 14, 7 se hacen con este sistema de cremallera. Esto nos permite llegar a la altitud que son 2000 metros. Normalmente en tres semanas hablamos pues de entre 500 personas, 800 personas diarias y evidentemente en fin de semana podemos llegar entre 1500, 2000 hasta 3000 personas en fines de semana y temporada alta. Va mucho, esto depende de las condiciones meteorológicas que a veces también están muy marcadas y evidentemente pues en épocas pues de vacaciones o épocas altas como puede ser Navidad, Semana Santa, el mes de Agosto, que son de máxima afluencia que luego sí que hablamos diariamente de estas 2000 personas. El precio del tren son 24,80 por persona y nosotros aquí sí que entramos ya en todo el tema de promociones. Nosotros trabajamos a través mucho de nuestra plataforma de venda que es la nuestra página web que allí lo que hacemos es que este precio de cremallera pues disminuye y es lo que estamos siempre trabajando e innovando actualmente, que la gente pues pueda comprar online y previamente también así se hace un poco la idea de dónde va y qué va a visitar y esto nos permite pues que la gente pues pueda comprar a precios más reducidos. En Turismo y Montaña lo que gestionamos son las estaciones de esquí y trenes turísticos de Cataluña. Dentro de las estaciones de esquí que también tienen producto en verano hay La Molina, Val de Nuria, Valter, Spot y Portainé. Y en trenes turísticos tenemos el cremallera y funiculares de Montserrat, el tren del Simén y el cremallera de Nuria. También a veces gestionamos el tren del SLAX en Lleida. Nuestro equipo coordina toda la parte online de las estaciones, ellos están allí en la montaña, entonces nosotros les damos soporte desde Barcelona en la coordinación de las redes sociales, creamos concursos, promociones, gestionamos todos los mensajes, respuesta con el cliente. Normalmente vamos cambiando el tipo de sorteo para tampoco aburrir a la gente. Nos funcionan muy bien los likes, share and mention para conseguir un poco subir los seguidores en las cuentas de Instagram o Facebook o Twitter. Sobre todo en Instagram nos centramos porque es donde mejor responde la gente. Y lo que nos funciona mucho también en captación es dar cupones a cambio del correo electrónico para así poderles enviar newsletters y llegar mejor a nuestro público objetivo. Nosotros tenemos varios descuentos anuales, que son estos son fijos, y luego sí que entramos ya en promociones puntuales de mes, que esto nos permite, por ejemplo, ahora en primavera, hacer una promoción puntual porque a nosotros nos interesa. Y luego tenemos casi a la mitad de precio este billete de cremallera. Nuestro objetivo para la campaña del cupón 2x1 en Val de Nuria era ganar visibilidad. Lo que hacemos es darle un valor añadido, que es que puedes venir y tu acompañante viene gratis. Entonces esto funciona mucho y les dejamos un tiempo hasta junio para que usen el cupón. Entonces nos aseguramos de que la gente vendrá en primavera. ¡Suscríbete al canal! Pues esta promoción ha sido un gran éxito para nosotros porque, aparte era durante esta primavera, esto permitía al cliente obtener este 50% de descuento online y el cliente solo se tenía que registrar en nuestra página web, hacer la reserva previa y poder venir a nuestras instalaciones directamente. Actualmente hemos impuesto uno de los sistemas que nos está funcionando muy bien, que es a través de un código QR, que esto permite al cliente llegar a la estación y poderlo validar fácilmente a través de esta aplicación. El cliente lo puede llevar, mucha gente aún lo lleva impreso o si no directamente en el móvil. Esto nos permite que es mucho más fácil para el cliente y para nosotros. Aparte, esto permite ya casi un acceso directo a lo que es la cremallera y no tiene que hacer tantas colas. Por tanto, que es una de las, yo diría, una de las novedades que hemos implantado y que está funcionando muy bien. En el momento de hacer la reserva previa, sí que hay todos los datos personales que se tienen que generar para hacer una reserva. Una vez llega el cliente y llega con este código QR, nosotros con esto directamente podemos validar. Por lo tanto, para nosotros es muy fácil y para el cliente también. Nosotros trabajamos en todas las redes sociales, las aprovechamos todas. Facebook, Twitter, Instagram, hacemos envíos de newsletters y también envíos a las apps con mensajes push. Porque de esta manera llegamos más directamente al público que está interesado en nosotros, que es quien se ha bajado la app. Pero realmente lo que más nos funciona es Instagram. También hemos hecho paid en las redes sociales con una gráfica que se ha ido moviendo por lo que es nuestro público que se ha interesado. Hacemos bastante retargeting. Funcionó bastante bien. Tuvimos unos 1.730 participantes, que es bastante considerando que es dos por uno, entonces serán el doble de personas que vienen a la estación, aunque solo pague una. Estamos contentos. El abasto funcionó más la participación dentro de la plataforma que no el abasto en las redes sociales. Eso fue como unas mil personas en Facebook, igual en Twitter y Instagram. En las anteriores promociones que usamos, nos venía hecho el cupón y quizás solo llevaba la imagen o no tenía suficiente información. Entonces, con el editor de cupones, hemos podido añadir las condiciones escritas en el documento que el usuario se puede descargar en PDF y así está informado en todo momento. Si tienes dudas de dónde ir a recoger el cupón o el horario o las fechas, sobre todo, en las que puede usar ese cupón, están fácilmente para que lo vean en el mismo documento. Otra de las ventajas de poder editar el cupón, aparte de que puedes personalizar el diseño, es que puedes añadir directamente desde la plataforma el código QR. Esto nos evita que tengamos que ir a páginas externas para crear el código QR, que tampoco sabíamos a qué link llevarlo. Entonces, aquí ya te crea el link directamente para que la estación pueda validarlo con el móvil. La manera de llevar un control de los cupones era difícil para la gente de la estación porque les venía mucha gente y era difícil. Entonces, ahora, con los códigos QR, les hicimos un poco una formación de cómo ellos podían validar que ese cupón se había usado solo una vez. Entonces, el riesgo de fraude es mínimo. Para nosotros es muy importante que la promoción desde inicio esté bien hecha. Como os comentaba, si nosotros desde la plataforma de venda se ha podido adquirir la reserva, luego para nosotros nos facilita mucho el trabajo porque la comprobación sería muy rápida. Porque a veces, si no, si tienes que pedir los datos otra vez y todo, pues la espera es mucho más larga. Cualquier persona que esté pensando en usuarios y promos le diría que es una plataforma súper fácil de usar. No hay que ser ni diseñador ni entender de HTML. Te lo dan súper fácil, sobre todo con los cambios que han hecho de diseño, que es muy intuitivo, pero también puedes avanzarlo si tienes un poco más de experiencia y también que si tiene cualquier duda contacte con el servicio de atención al cliente porque son de 10. Todo te lo resuelven súper rápido y la verdad es que con mucha alegría y es un placer trabajar con ellos porque siempre te resuelven las dudas al momento además. ¡Suscríbete al canal!